Tocando su arpa, brinda sus canciones con estilo propio, tu amigo de siempre, Uber, Uber Blas Armas. Un día que se morí, cuando me dejaste, casi, casi me perdí, tomaba mucho licor. ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti, si tuyo no es tu dolor? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? Un día que se morí, cuando te marchaste, casi, casi me perdí, tomaba mucho licor. ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti, si tuyo no es tu dolor? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? Así, así, Freddy Espejo, Celso Baltazar y hermanos, vamos Billy Suárez y la señora Rosa Mercado, para que bailen, Erlisa Bogal y Adriana Alvarado. Guamachuquina religiosa, no me lleves a tu iglesia, llévame a esa usacocha, para tomar cervecita. ¡Eso! Guamachuquina religiosa, no me lleves a tu iglesia, llévame a ella no ensada, para bañar cada rito. Guamachuquina religiosa, no me lleves a tu iglesia, llévame a ella no ensada, para que bailen, Erlisa Bogal, Erlisa Bogal, Erlisa Bogal, Erlisa Bogal. Guamachuquina religiosa, no me lleves a tu iglesia, llévame a ella no ensada, para que bailen, Erlisa Bogal. Guamachuquina religiosa, no me lleves a tu iglesia, llévame a ella no ensada, para que bailen, Erlisa Bogal.